Bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. He solicitado que pudiéramos tener esta conferencia de prensa con el propósito de compartir con ustedes una serie de situaciones que desencadenan en una reunión sostenida hoy con el señor presidente delante de testigos y que también se abona a una serie de comunicaciones que hemos estado teniendo días anteriores en las que con mucha claridad le he manifestado al señor presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno y de las decisiones que se han tomado yo no las comparto, que no he sido consultado por la poca comunicación que tenemos con el señor presidente y que también obedece a una exigencia ciudadana que nos han manifestado que las cuestiones no están como se esperaba. Yo soy parte de este gobierno, si a mí no me afectara esto, pues posiblemente no tomaría decisiones al respecto o no haría ninguna mención, pero fui electo con el señor presidente y juntos prometimos en campaña llevar las riendas de un país conforme a la población lo requería y velando por una Guatemala diferente. Sin embargo, las cosas pues no han sido como en algún momento se esperaba. Hoy le he planteado al señor presidente con mucha claridad que debe vetar el decreto 33-2020. Ese decreto tiene una serie de anomalías que ya fueron señaladas y a las que no me voy a referir. Que lo devuelva al Congreso, que se le hagan las recomendaciones necesarias Y si por alguna razón este presupuesto no es aprobado, el actual, es decir, el que rigió por el 2020, puede ser readecuado en enero del siguiente año, tanto en sus partidas como en sus espacios presupuestarios, para que podamos tener un presupuesto que responda a eficiencia y a transparencia, sin preocuparnos si realmente tuvo mucho endeudamiento como el actual o como el del 2021 que se propuso, porque todo irá en función de que podamos hacer austeros con el propósito de que no sea necesario mayor endeudamiento. Se lo he pedido con mucha claridad. Le he solicitado al presidente que desintegremos centro de gobierno. Hay mucha exigencia ciudadana también, y aunque a mí no me afecta, creo que es una estructura que le está generando no solo costos extraordinarios, sino que también abona muy poco. El presidente tiene comunicación directa con los señores ministros, como para que pueda llevar la coordinación adecuada del gobierno, y eso se lo he solicitado muy respetuosamente. También le he pedido al presidente que hagamos una revisión de la estructura de los funcionarios actuales, a efecto de que todos presenten su renuncia, y que podamos evaluar las acciones de cada uno de ellos, confirmar a quienes han hecho bien su trabajo, y dejar fuera no solo a las personas cuestionadas, sino que también a quienes no han hecho la función pública como se ha esperado. Y por último, le he pedido al señor presidente también que tenemos que tener un mayor acercamiento con la sociedad, generar un mejor diálogo con los distintos sectores, tomando en cuenta que ofrecimos gobernar con el pueblo, y que tenemos una política de gobierno que se vería mucho más sustentada, si a cada uno de ellos los escuchamos como sectores, y los involucramos en la toma de decisiones. Esto, siempre y cuando, lo hagamos juntos. Incansablemente le he pedido al presidente que nos reunemos, que platiquemos, y que juntos tomemos decisiones para el bien del país. Lamentablemente, pues, no hemos podido tener éxito en la reunión de hoy, y en consecuencia, quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República. Pero que lo hagamos juntos, para descartar esas ideas sediciosas que se dice que se tienen, o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. Yo quiero algún día ser presidente de este país, pero no sustituyendo a una persona que posiblemente ha hecho mal las cosas tal cual se han señalado. No voy a renunciar solo tampoco. Voy a presentar mi renuncia si juntos, como se lo dije hoy delante de testigos, vamos al Congreso y presentamos nuestra renuncia en forma conjunta. Y dar un espacio de tiempo, fue mi recomendación, para que un grupo de personas notables, liderados quizás por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, le puedan hacer llegar al Congreso de la República la propuesta de las ternas, de quienes serían el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente de la República. Esto lo he manifestado con mucha claridad por el bien de Guatemala, y en consecuencia permitiría oxigenar el rumbo del país y que sean nuevas personas las que vengan a tomar las decisiones más importantes. Creo que podemos rescatar con el presidente las acciones de gobierno si juntos nos sentamos y resolvemos los problemas del país de forma honesta, sin revanchismos y sin que cada quien esté tratando de dañar al otro. Pero si eso no es posible, la solución es que ambos presentemos, reitero, de forma conjunta nuestra renuncia. Muchísimas gracias.